Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el entendido de que ya no vamos a abrir otra ronda de oradores, porque tenemos otra, una agenda muy expresa de la función política nacional que debemos de tratar. Gracias por ver el video. De enero, que ya estamos a dos semanas escasas. Tenemos que resolver nuestro plan de acción y el balance, entre otros temas más. Gracias. 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 Gracias.